en nuestros estudios la ministra de Ambiente Lucía Ruiz, bienvenida ministra. Por teléfono, exactamente. Ahora, es inevitable, ministra, tener algún miembro del gabinete acá con nosotros y no, porque las circunstancias que estamos viviendo son sinceramente dramáticas, ¿no? O sea, por un lado tenemos a la la propuesta del presidente adelanto de elecciones y de algunos que plantean que si el Congreso no aceptara el adelanto de elecciones, el presidente debería ser cuestión de confianza y cerrar el Congreso, y por el otro lado quienes ya están planteando de manera explícita la vacancia de la presidencia de la República de Martín Vizcarra. Ayer el presidente del Congreso, Pedro de la Echea, ha dicho que ninguna de las dos cosas es conveniente, pero ustedes van a insistir, es decir, ni la vacancia ni el cierre del Congreso. Es que me parece que lo que está diciendo es efectivo, ¿no? La verdad es que no hay que llegar a esas soluciones extremas, pero tiene que parar la hostilidad, tiene que parar la confrontación. Lo que creo es que los peruanos están cansados de este ping-pong de hostilidades y lo que quieren son soluciones y mirar el futuro de manera tranquila, con fe, con responsabilidad. Y yo creo que ha sido un desprendimiento lo que hizo el presidente en su momento el 28 de julio. Si va a seguir esto así, vámonos todos. Así de simple y así de claro. Todavía estamos en un proceso en que el Congreso está tomando información de diferentes lugares, ha tenido la opinión ya de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, si no estoy equivocada, la reniega, quienes ha convocado, y ellos mismos han expresado de diferente manera, pero al uniso, no creo yo, que es una decisión del Congreso. Y eso es lo que estamos esperando. Esas decisiones patrióticas, responsables, que sabemos que pueden venir del Congreso de la República. ¿Es patriótico irse? Es patriótico parar la hostilidad, parar la confrontación y buscar una salida que beneficie a los peruanos. ¿A qué llama hostilidad? Hostilidad es no estar preocupándonos de las cosas importantes para el país y estar planteando en algunos momentos situaciones como aprobaron o no aprobaron, vengan acá a explicar si es que lo que sacaron fue tal cosa. No nos estamos realmente enfocando en las grandes necesidades del país, sino, disculpen ustedes, a veces en lo anecdótico, y eso yo creo que no nos hace bien. El Congreso tiene un rol súper importante, legislativo, fiscalizador, que yo creo que en algunos casos se está yendo a la anécdota, más que a las fiscalizaciones de fondo, al legislar, la gente está esperando muchas normas, que seguramente están todavía. Pero eso habla de un mal Congreso, de un pobre Congreso, de un Congreso poco representativo, de un Congreso que anda en la estratosfera, probablemente estoy hablando desde su razonamiento, si es que doy, por supuesto, por valio lo que usted señala, pero a partir de ahí, cierro el Congreso y me voy? ¿O nos vamos todos? Lo importante en todo caso es que yo considero ninguna de las palabras que usted ha utilizado, porque lo que yo creo es que estamos en un Congreso, frente a un Congreso, que yo creo que puede ser responsable con el país en buscar lo mejor para él. Y cuando yo digo desprendimiento, es porque el Presidente de la República en todo momento busca salidas constitucionales, como la que ha planteado, y si bien escuchamos lo que dicen las calles, todos los días, un líder, una autoridad elegida, cualquier decisión que tome, la tiene que hacer dentro del marco constitucional. Pero, pero qué ocurre, ministro? Y eso es lo que él está proponiendo, como lo que propuso. Pero si aquí la hostilidad va a continuar, nos vamos a seguir quedando en lo anecdótico, no estamos aquí planteando y empujando. Pero así como van las cosas, así como van las cosas, ministra, lo más probable es que el Congreso vote en contra del adelanto de elecciones. Entonces, en esas circunstancias. Aún no termina el mes. No, de acuerdo, pero, pero igual, igual la pregunta es válida. ¿Qué pasa si el Congreso vota en contra? ¿Qué van a hacer ustedes? Veremos eso cuando ocurra. En estos momentos es futurología, porque no ha ocurrido. Se sigue conversando. Presidente, el Congreso está convocando a diferentes organizaciones para consultar qué es lo que pasa. Y le están diciendo estas organizaciones, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la RENIEC, que ha sido convocada por el propio Congreso, y esto es una decisión de ellos. Que es una decisión política, han dicho. Es una decisión política de ellos. Cuando vienen las diferentes bancadas, se reúnen con el Presidente de la República, le manifiestan el respaldo a este proceso, lo que estamos viendo es que cuando hablamos de Congreso no generalicemos. Estamos hablando de un cúmulo de representantes, de 130 representantes de nuestro país, que no necesariamente tiene una misma opinión. Claro, pero donde hay una mayoría cuya manifestación ha sido quién es el Presidente del Congreso, ¿no es cierto? Es el señor Olaichea que ha sido elegido por esa mayoría que está diciendo que no van a aceptar la propuesta de adelanto de elecciones. Por eso es legítimo y razonable preguntar, ya, ¿se va a proceder o no con la cuestión de confianza? No estamos en ese momento ahora, se sigue trabajando con las bancadas, con el Congreso. Pero digamos, no está excluida esa posibilidad. Y cuando lleguemos a ese puente se decidirá si se cruza o no. Ahora, en el razonamiento de la hostilidad, de lo intrascendente que usted ha señalado en el Congreso, de lo anecdótico en el tema de sus preocupaciones, ¿cuánto influye eso, esa característica del Congreso en ser más o menos eficientes en el Ejecutivo? Por ejemplo, ¿este Congreso le ha estorbado a esa causa para que, por ejemplo, no se haya manejado bien el tema Tía María, para que no se reconstruya el tema del norte, para que la inversión pública ande tan baja, para que el crecimiento económico ande tan bajo, para que la seguridad ciudadana sea cada vez más deprimente y terrible, para que los hospitales tengan un nivel de desabastecimiento tan impresionante y se mueran los niños en el asunto de las incubadoras. Digo, porque si yo me voy, es porque tiene que haber una razón que efectivamente no me permita. Yo quiero ver cuál es el efecto de este Congreso, aparentemente, como usted ha señalado, concentrado en el anecdótico y eso qué implicancia tiene en mí como ejecutivo, para no ser lo que la gente quiere también, un ejecutivo eficiente. Y gracias por reiterar que mencioné anecdótico y nunca mencioné intrascendente. Correcto. Porque eso es una valorización y a mí no me corresponde hacerla. Lo anecdótico básicamente es aquella cosa pequeña que identificas y respecto a lo que te vas sin mirar un análisis macro, ¿cierto? Entonces, gracias por reiterarlo. Es importante porque nos estamos reiteradamente escuchando cosas que si nos detenemos un poco a analizar quizás no son tal, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento económico, un crecimiento económico que ha afectado o impactado negativamente no sólo al Perú, sino América Latina y al mundo con estas guerras entre Estados Unidos y China porque macroeconómicamente eso afecta al Perú. La verdad es que tenemos uno de los mayores crecimientos económicos en Sudamérica, en América Latina. Comparados con los otros países. Y eso es importante decirlo porque si sólo nos miramos hacia abajo o hacia adentro, nos comparamos con nosotros mismos, pensamos que estamos peor, pero lo que estamos es en un crecimiento constante, no en los montos que se tenían antes o en los porcentajes que se tenían antes, pero mayor que América Latina. Pero ministra, pero hay una realidad. O sea, la realidad es que no se ejecute el gasto público, que tenemos más de veinticinco mil millones de soles en reconstrucción y hemos gastado en el mejor de los casos el veinticinco por ciento, ¿no? De que hay una cantidad enorme de dinero que se devuelve porque no se ejecuta. Entonces hay un nivel de ineficiencia en el aparato del Estado, el cual no se puede atribuir. Es cierto, esto tiene décadas, pero ustedes están en el gobierno ahora, ¿no es cierto? Y gracias por decirlo, porque algo que nos repite constantemente el presidente de la República en las reuniones, sean grupales, como los días miércoles en Consejo de Ministros o en algún caso coyuntural, es no hemos venido aquí para dejar las cosas como están y efectivamente es muy probable que un gobierno que tiene año y medio, dos años, pueda decir, ah, pero siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así, pero estamos tratando de hacer algún cambio. Y en ese aspecto, sí le quiero decir que así como se tocó el tema de crecimiento económico y se ha tocado el tema de la lamentable situación de los niños, por ejemplo, que usted menciona, yo creo que precisamente para combatir eso, porque hoy las tasas de mortandad de neonatos son menores a las de años anteriores, estamos preocupados porque parte de este tema está relacionado con desnutrición, las madres que no hacen un acompañamiento a su embarazo, efectivamente hay limitaciones en los hospitales, estamos permanentemente ahora, recordemos que los temas de salud están descentralizados, son responsabilidad de los gobiernos regionales, pero como no podemos decir que la responsabilidad se traslada y yo me olvido, usted ve a un Ministerio de Salud y a una Ministra de Salud permanentemente coordinando para el tema de infraestructura, para el tema de equipamiento, para el tema de mejora de equipos. Entonces, la verdad que como ejecutivo, gracias, gracias por hacer el comentario, porque como ejecutivo, muy al margen de estas situaciones que nos tienen a veces respondiendo a convocatorias del Congreso diariamente, tiene usted cinco o seis ministros a la semana en el Congreso por alguna reunión o alguna comisión, tenemos que cumplir nuestro trabajo, no solamente para ejecutar gasto, que es una parte importante, sino para ir a donde el problema está y tratar de solucionarlo. Por eso la semana pasada he estado en Candarave, he estado en Espinar, hemos estado en Leticia para el pacto por la Amazonía, porque tenemos que ir a escuchar a las personas y tratar de brindarles soluciones, no sólo nosotros como ejecutivo central, aquí las soluciones la va a dar el ejecutivo a nivel central, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con la empresa privada, por supuesto, y con la sociedad civil. Vamos a ir a la pausa, si nos regala más de su tiempo ministra, y regresamos para seguir conversando de otros temas que son de interés. Estamos con la ministra de Ambiente, regresamos con ella, tras la pausa. Estamos en exitosa y este es un mensaje para los jóvenes, en la actualidad más del 87% de las empresas en el mundo sufren de alguna forma de filtración de la información, y es por eso que las empresas y la industria requieren profesionales técnicos que dominen la ciberseguridad. En el Perú, en Cenati, se forman los mejores expertos en tecnología y la información, y escuchen bien esto, nueve de cada diez egresados, antes de que hayan pasado seis meses, ya están trabajando. Sé un cenatino tú también y conviértete en un profesional técnico con el mayor reconocimiento y éxito laboral. Cenati, el futuro está en nuestras manos. Estamos con la ministra de Ambiente, Lucía Ruiz, y ha habido un incidente, lo pone en primera plana el día de hoy, el diario Perú veintiuno, dice, ministro o antiminero, la minería estará acá solo un tiempo y luego se marchará y ustedes seguirán por. Y esto ha sido interpretado por, entiendo, los directivos de este medio por la directora, como una declaración antiminero. El ministro de, está mandando mensajes por todas las mentiras, yo no he dicho eso, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasó? Porque esto fue en Espinar. Espinar es una provincia que viene teniendo una mesa de diálogo instalada aproximadamente desde el año dos mil doce y que este gobierno ha retomado las conversaciones con las autoridades en estos momentos, el señor Lolo Arenas, es el alcalde provincial de Espinar, y él de la mano de los alcaldes distritales, de los propios representantes de la sociedad civil, con el gobierno central, con los diferentes sectores, tiene una mesa de diálogo con diferentes submesas de trabajo. Nos reunimos periódicamente, los ministros vamos ahí, el ministro del ambiente lidera esta mesa, pero al margen de la presencia de los ministros van técnicos del Estado, etcétera. El día viernes, los ministros de Energía y Minas y de Cultura estuvieron acompañando a trece comunidades campesinas de la zona, que quisieron mostrarles su malestar respecto a una actividad minera, porque tenemos unas coordinaciones que hay que hacer todavía sobre consulta previa en la zona, y ahí yo creo que han distorsionado definitivamente la preocupación seguramente manifestada por Luis Jaime. No es antiminero el ministro. No, lo que ocurre es que somos un gobierno que no puede ser anti, no somos anti nada. Somos pro lo que corresponda al país y lo beneficie. Una actividad de cualquier tipo mal llevada no puede ser respaldada. Una actividad económica de cualquier tipo, y estamos hablando de toda la gama de actividades, tiene que ser sostenible ambientalmente, tiene que ser comprometida con la población, y evidentemente tiene que ser rentable, pero tiene que tener estos tres componentes, no puede ser solo rentable y no comprometida con la población. ¿Reconocen algún error en el manejo de tía María como gobierno? Que tía María no se pueda dar, que se hayan vencido los plazos, que se hayan dado casi al nivel de que están tocando la campana en el vencimiento del plazo para el asunto de la licencia de construcción cuando ya venía el plazo para el estudio de impacto ambiental, que no se haya manejado con más tiempo. ¿Reconocen algún error el viaje del presidente, la reunión del presidente, lo dicho por el presidente, la interpretación a lo dicho por el presidente en esa reunión? Siempre vamos a creer que hay oportunidades para mejorar cualquier situación que se dé. Duro decirlo, pero estamos hablando de un caso que inició en el 2014. Cuando nosotros hablamos de tía María, de su estudio de impacto ambiental, etcétera, esto ha sido autorizado e iniciado el procedimiento en el 2014. Encontramos una situación que luego de un procedimiento administrativo amparado bajo la sombría de un marco legal, está a portas de requerir lo que continúa, que es el otorgamiento de licencia. Cualquier decisión, algo que le puedo decir definitivamente es que cuando trabajamos, trabajamos respetando el marco legal, por supuesto constitucional, pero legal, que nos dirige. Como servidores públicos, lo que hacemos es mirar la situación y si corresponde continuar con los trámites, porque legalmente eso es lo que corresponde, pues lo hacemos. Y eso es lo que ocurrió cuando se tuvo que otorgar esta licencia. Luego, aún ocurrido que ante la conversación que tuvo el presidente cuando se acercó a la equipa, le dijeron, pero señor presidente, disculpe, hay estos casos que no han sido considerados. Y él dijo, pues perfecto, presenten ustedes y sustenten aquello que dicen que ha sido irregular. Y con lo que ustedes sustenten, vamos a hacer, no yo, porque el trámite no lo hace el presidente de la república, sino que las instancias correspondientes. Y el presidente va a ir a Cocachacra porque cuando nosotros fuimos a transmitir desde allá en vivo uno de los reclamos de la gente es que querían que el presidente los escuche, porque lo que les ha ocurrido a los habitantes, a los agricultores de la provincia de Isla y es que cuando hay campaña electoral todos van y a la hora que vienen los problemas no va nadie, o sea, no reciben la visita de los candidatos que fueron cuando hacían campaña electoral. Entonces una de las cosas que están reclamando es que el presidente vaya a escucharlo. Interesante, ¿ah? Y ¿sabe por qué lo digo? Porque a veces los discursos de las autoridades de cualquier nivel, ya elegidas incluso, pareciera que fueran todavía de campaña. Una vez elegidos, y eso ocurre para todas las autoridades regionales y locales desde el primero de enero, como para el presidente de la república cuando tuvo que tomar esta responsabilidad importante, es que en este momento es el presidente de la república, no está en campaña. Y como presidente de la república yo le puedo asegurar, y ustedes pueden verlo transparentemente, que no hay semana que no esté en cinco lugares del país escuchando a la población. Por lo tanto, yo no dudo que conceder la oportunidad, él no solo esté en Cucachacra, porque está en todo el país escuchando las preocupaciones de manera directa. Ahora, ministra, en realidad, íbamos a conversar extensamente ahora, pero la política nos arrastra, ¿no es cierto? Pero ustedes han lanzado la estrategia Perú Limpio. Sí, por favor. Muchas gracias. Y es importante, la hemos lanzado, la hemos lanzado en San Martín de Porres, con un alcalde joven, no solamente porque tiene ocho meses de elegido, sino joven, activo, preocupado por un tema de gestión, y que está haciendo cambios, como muchos alcaldes en el país, que quieren aprovechar al máximo sus cuatro o cinco años de gestión. Hemos lanzado ahí una campaña en la cual está involucrado todo el sector público, pero sobre todo está involucrada la población. Ustedes mejor que yo han escuchado, saben, lo han escuchado por la radio, nos han acompañado con sus tazas de cerámica, que hace más de un año, la población empezó a generar el cambio. Y entonces, no es que salió una ley que dijo que no había que hacer bolsas, eso salió en diciembre, pero ya desde abril del año pasado, la gente ya estaba llevando sus bolsas, sus canastas al mercado, decía menos plástico, más vida, los jóvenes, hashtag, ustedes se unieron al reto. Eso que ha ocurrido decantó en que cuando trabajamos juntos sí se pueden lograr cosas. Fue unánime la ley del plástico de un solo uso con el Congreso, una ley que no tiene igual en América Latina, porque en Colombia hay impuestos, pero no hay ley, y en Chile la ley solamente está relacionada con el plástico de un solo uso, pero no incluye Tecnopor y Cañitas. Entonces, cuando trabajamos juntos podemos hacer las cosas y eso lo vamos a demostrar con Perú Limpio. Ya la gente está convencida, las señores están con sus canastas, los alcaldes que ustedes saben perfectamente que son los responsables del manejo de residuos, están cada vez viendo cómo hacerlo mejor. Y ahí sí te quiero hacer un ejemplo, porque aplica a cualquier distrito, aplica a Chorrillos donde estamos ahora y a San Martín de Porres. ¿Quién quiere vivir cerca de un mercado cuando al final del día el mercado en la puerta tiene una tonelada de basura? Nadie. Quieres vivir en Villa María del Triunfo cuando a veces vienen y las llamadas, te debe haber pasado, son terribles diciéndote por favor, esto es un muladar, estamos llenos de bichos, mis hijos están con problemas en la piel. Eso es no solamente porque el alcalde nos recoge, es porque nosotros como ciudadanos no estamos disponiendo adecuadamente. Y este cambio de chip lo podemos hacer todos, comenzando en nuestras casas separando la basura por un tema muy simple. El 50% de lo que va a un relleno sanitario es orgánico, puedes hacer compost. Y qué bueno fuera que en el país todo fuera un relleno sanitario y fuera perfecto. No, al relleno sanitario va el 50% de la basura del país, 19 mil toneladas diarias, saquemos nuestra calculadora por todos los días del año, 19 mil toneladas diarias, que solo la mitad la dispones bien, la otra mitad está en tu calle, en la mía, está en camino a la carretera al norte, en la pared de Cana Sur, en botaderos. Imposible. Por favor. Incluso ustedes saben que aquí estamos en un distrito que ha tenido problemas muy, muy fuertes por un mal manejo en su momento y en gestiones anteriores de los residuos sólidos. Podemos empezar el cambio, pero algo muy importante, y eso no lo quiero dejar de decir. No solo la mitad de la basura es orgánica y puede ser compost, y eso ha identificado el alcalde de San Martín de Porres, está poniéndose de acuerdo con los mercados y están haciendo mejoras para duplicar el área verde de su distrito. Segundo distrito más grande del país en densidad y quiere subir a dos millones de metros cuadrados para beneficio de la población y sabe que necesitaría y sabe que necesitaría nueve toneladas cada semana de compost y él podría procesar, hacer y dar trabajo para hacer una o dos toneladas a la semana. Fabuloso. Pero además del otro porcentaje, de ese 50%, casi un 20% o más puede ser reutilizado. Y hoy día, por favor, ayúdenme, economía circular es la palabra o la frase, hoy podemos recircular, volver a meter al sistema económico lo que hoy llamamos basura, plásticos, papeles. Ustedes quizás no lo saben, yo me enteré hace poco, todo el cartón, las cajas de cartón que tenemos en el país, todo está hecho con papel reciclado. Nosotros no tenemos una industria de papel producto de alguna plantación forestal. El papel bon en nuestro país viene del extranjero. Aquí todo lo que ustedes ven es recirculado. Y ustedes han visto una empresa de bebidas que dice esta botella es 100% con material reciclable. Sí, pero yo le dije a la compañía el otro día y conversaba con ellos. Miren, uno solo de sus productos puede darse el orgullo de decir que es 100% reciclable. ¿Por qué no hacen lo mismo con los otros productos que además son tan consumidos? Me dice, a eso vamos, pero el reciclaje no es tan grande como para que yo pueda reciclar todas las botellas. Entonces, ¿qué están haciendo? Acuerdos de producción limpia, porque a partir de ahora, mis queridos señores, los productores tienen que empezar a responsabilizarse de a dónde van sus residuos. No es lineal la economía, es circular. Muchas gracias a la ministra por estar con nosotros esta mañana. La ministra de Ambiente ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, estamos en la línea y vamos a regresar con Luis Jaime Castillo, ministro de Cultura, que ha sido acusado de ser un antiminero. ¿Por quién? ¿Quién lo acusa? La chichi lo acusa. Cecilia Valenzuela. Chichi, como le dicen, lo acusa de antiminero. Vamos a hablar con él, a ver cuán antiminero es. Regresamos. Regresamos. Regresamos.